Mamá Chana Saborilla está contento porque la rumba está buena Y pregunta un gran rompero si lo dejan divertir Si tienes para lucirte yo te dejaré bailar Si tienes para lucirte yo te dejaré bailar Mamá Chana mi son Mi son mamá Chana Ey para que gocen mamá Chana mi son Mi son mamá Chana Ey para que gocen Para bailarlo aquí Hay que bailarlo así Este tremendo cumbán Cumbá, cumbá, cumbán Tremendo cumbán Que lo ha formado este cumbán Tremendo cumbán Con las trompetas en su punto Tremendo cumbán Hay quien no baila mi rumba Tremendo cumbán Tremendo cumbán Tremendo cumbán Que sabrosito mi cumbán Tremendo cumbán Hay quien no baila mi cumbán Tremendo cumbán Mi cumbá, 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 cumbá Tremendo cumbán ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!